a las buenas gente ya tras completar la misión de la torre ya comenzamos la recta final del cojo todo cuanto hagas mejor hazlo antes de este momento porque a partir de aquí ya va todo recto ves ahora ya al aeródromo lo he hecho ya aquí ya es non-stop y me lo dices ahora ves bueno podemos reparar problemas seguro hola que hace a mí no me mire yo sólo soy un mandado el pobre hombre sólo es un mandado por qué me da que esta llamada no me va a gustar no igual no se lía se va a liar ves no sabía en fin entonces al tío del camión se le ocurre que a la tiremos para adelante vaya se nos ha montado uno a la chepa bueno ese le han metido un pepazo en toda la cabeza pero en fin venga un poco venga a ver si podemos aguantarlo patéticamente y ala quien ha pagado la luz bueno ahora cuidado porque te va a venir por arriba gente y un calvito estos de ida buscan en el lugar la barandilla y se tiran vamos que quieren marcarse un a ver si me muero ups un mecánico muerto la cosa que se encuentra aquí uno baja un camión bueno ahí tenemos el 2 de 21 en oro y nada más al parecer lo siguiente estará por arriba ahora aquí cuidado porque como veis hay dos más así que vamos a tirar una granada y a ver que sale que ellos han contestado eh ya sabes yo grito tú gritas en fin nos cargamos a ese y a ese otro 3 de 21 1 de 8 en documentos y ahora aquí ándate con ojito porque en cuanto entres al pasillo va un soldado drake ya sabes es del lanzallamas vamos a ver si podemos entrar que va a ser que no 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 le hemos dado me lo veía venir y ala bueno aquí despejado vamos a ver uff está muy muy mal de munición del legendfaust 2 de documentos munición de todo tipo de munición del legendfaust andamos justitos y nos va a hacer falta ahora enseguida preparemos el mp-43 y ahora aquí ojo que es una zona delicada porque esto es directamente zona de guerra porque ya ve como enseguida te han caído mucho te han venido muchos o sea que tú de primeras no salgas inmediatamente quédate aquí y usa el lugar como refugio y si puedes hacer reventar la zona mejor ala creo que ya a ver que no haya ninguno más ah ahí pero el problema es que claro antes se han cubierto con el calvito es que el calvito es muy tocanarices ala fuera esa piña vamos a ver si desde aquí ala bueno aún queda uno o dos pero creo que el calvito está muerto sí estaba muerto y aquí no hay nada que seguramente es un lugar donde si te vienes aquí puedes protegerte uy que yo quería coger el oro ahora ahora en esta parte no vayas a saco primero cárgate un par de generadores de escudo y de paso me he cargado algo más pero ahora ojo porque como veis te vienen dos hombres cohete así que te los cepillas y he hecho aquí no tenemos nada de nada y ahora cuando pases esto no vayas inmediatamente a la pista vale los documentos van bien no vayas a que me deje alguno eh no te muevas inmediatamente porque ahora pasa un avión y deja caer regalitos ahora van a venir por ahí Blue Slider pero hay uno ojo que explota ya lo has visto así que tienes que extremar aún más las precauciones porque ya te van a venir incluso suicidas ala le he pillado al vuelo y ahora unas cuantas explosiones cortesía de la casa vale creo que ese era el último y bueno vale parece que esto está limpio pues ahora por aquí así que ahora a la feina ahora aquí vas a ver ahora en cuanto subamos como veis está una de esas guardias de elite dentro de esta esfera al milar tenemos que ir por aquí vale aún no podemos hacer nada y hemos de esperar a llegar al otro lado ahora aquí prepara el legendfaust que aquí es donde va a hacer falta de verdad o sea ahora mismo no le puedes hacer nada lo que tienes que hacer es destruir los los generadores y ahora te va a mandar espoliados y de los de color rojo que esos son los realmente peligrosos y también te mandará uno a verde pero lo que te tiene que preocupar realmente es el rojo y como veis ahora te vienen por todas partes ala se ha comido de pleno otro verde y otro rojo ahora nos hemos cargado los generadores ¿no? pero ahora viene lo interesante porque ahora le toca a ella bueno ella te la puedes cargar fácilmente con dos tiros y estas son mis tres últimas balas del legendfaust bueno ya tenemos el legendfaust más vacío que vacío pero ahora con el cañón de partículas cerramos el asunto no mal que no quedaba el cañón de partículas ¿eso es un corazón humano? ahora pasamos de nuevo al MP43 y recargamos aquí ahora vamos por aquí detrás vamos a ver que encontramos ahora aquí por razones inescrutables tenemos aquí el emblema de la legión cóndor ya sabéis esta fue en la guerra civil española la nuestra claro ¡uh! ¡uy! ¡mierda! 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 ya sabéis fue la responsable del bombardeo de Guernica pues claro el tercer Reich y la Italia fascista apoyaron al bando nacional el que acabó siendo el de Franco pues durante la guerra civil vale vamos a ver ¿qué hay en esa otra caseta? ¿ves? legión cóndor ¡anda! ¡otro de esos explosivos! ¿ves? era una fuerza compuesta por las tres principales potencias fascistas que es decir España Italia y Alemania bueno mayoritariamente era alemana pero la cuestión es que sirvió al ejército sublevado luego ya en el 39 cuando los nacionales ganaron la guerra cogieron y se volvieron bueno nos aseguramos de que no hay nada más aquí y ahora sí vamos a continuar con nuestra marcha y ahora nos damos la vuelta y tenemos que ir no por aquí no por aquí ahora aquí cuidado por esa puerta derecha porque entonces sale un soldado de aquí nada más salgas tú vigila ante todo del lado izquierdo a ver nada aquí de oro la séptima de 21 y parece que nada más bueno por esto si andas un poco mal de munición de flamen perfect ya sabes 8 de 21 en oro ahí ahí tenemos el documento número 4 que ya vamos por la mitad y van bien de esta manera ya pasamos al lado este del aeródromo así que ahora ala le hacemos arder a ver oh oh espera que te querías que me ibas a pillar vale que se acerque al invierno chavales tenéis que estar calientes ahora aquí cuidado porque hay un inhibidor del velo así que tira una granada y a ver que pasa eh tú las granadas tíralas siempre que puedas a ver ala uuuh uy vamos a colarla por ahí y a mandarla bien lejos y ahora a saber dónde está el inhibidor ah aquí está uy un poco más y me he traído todas las explosiones porque en vez de darle al inhibidor le he dado a la eh le he dado al barril como veis aquí tenemos munición y oro arma tesla le echen faust vamos a prepararlo tenemos un cargador completo y otro de lechen faust tenemos para dos cargas a ver a ver esto lo disparamos desde lejos nada muy bien y ahora aquí ya también hay que andarse con ojito porque aquí parece que tenemos un avión vale y tenemos como estáis oyendo un calvito y un soldado drac así que todavía más cuidado no uno dos calvitos vale al infierno cinco de ocho en documentos que la cosa tira cargamos y ahora bajamos la protección y prepárate porque ahora vienen más bueno no han venido más pero aquí cuidado documento seis repárate lechen faust porque te vienen de lejos así que todos fuera ahora un poco más a lo lejos ala un pepazo ahora aquí ve con ojo el once veintiuno en oro y ahora en cuanto entres aquí mucho cuidado porque como veis se abre la puerta y vienen dos un calvito y dos ungesen o sea que aquí la velocidad es crítica siete de ocho de documentos tiene pinta interesante esta especie de armamento recarga para el cañón de partículas si te hace falta a la ui dos calvitos eh eh ¿realmente se juntan dos calvitos a la vez? ala tú fuera y ahora tú te tragas la granada ish ha faltado bien poquito para cargártela vale ahí tenemos el inhibidor del velo vale un disparo necesitaré cargar lo tenía eso un par de segundos para hacerlo ahora pasamos por aquí ahora nos recargamos esto y ahora vigila el ascensor ahora atento ascensor bueno primero vigila ese lado porque como veis te vienen dos calvitos y un soldado drake y ahora si vigila el ascensor porque aún queda otro calvito ala de esa manera despejado como veis ahora las puertas se han abierto más munición recarga de medallón y ahora pues vamos a coger el ascensor ahora enseguida ves más para los soldados cohete así que ahora si que si cogemos el ascensor como veis ya no hay vuelta atrás y vas para arriba y aquí no se sabe cómo vas a ver tenemos un strapper lista es la última oportunidad si tienes intención de ir todo recto hasta el final de pillar munición y mejoras así que todo cuanto tengas que comprar tienes que comprarlo ahora si esa es mi intención subir ahí arriba pues venga menos hablar y más mostrar mercancía y sé que tú me digas enséñame la pasta ves así que recargamos munición está llena aquí también aquí 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 también todo lleno ves 500 pavos la del leichen faust o sea que no es poquita cosa y vamos a coger reactivo todo lo que toque el escudo será desintegrado así a palo seco y ahora aquí tenemos esta monstruosidad primero eliminamos a esos dos y ahora a ese y vamos a ver la idea es subir a este cepelín de suministros porque ahora ese va a salir y ala nos llevará al cepelín principal pero tenemos un francotirador ala caso cerrado y ahora ojo porque viene un espoliado de los verdes y dos guardias de elite ahora buscar a los enemigos de momento esos camiones que hay ahí al otro lado los vamos a dejar porque luego nos van a salvar el culo porque ¿cuál es la idea con esos camiones? vamos a subir aquí y tú y tú y tú y tú también ahora y allá abajo el pericopio ahora prepara el rifle y dispara a los barriles de esa manera tienes ahí unos francotiradores te deshaces de ellos por la vía rápida y ahora aquí cuando entres ojito ah los he congelado a pesar del escudo ahora todos muertos el octavo documento y ahí recargamos el medallón como no y ahora le damos a ese interruptor y se baja el puente que nos permitirá llegar al cepelín y ahora el resumen de misión cuenta ahí al director que Golden Dawn y Círculo Creso lanzaron un ataque contra el aeródromo que Blaskovich se ha abierto paso y que ahora hay que ir y detener a Calapera antes de que vuele la ciudad así que ahora vamos a ver qué es lo que tenemos 12 de 21 en oro y 8 de 8 en documentos con 77 bajas y no nos llevamos ni un pavo aparte del oro ahora ya automáticamente ya vamos hacia arriba ves ala ya hemos llegado al cepelín pero la visita lógicamente puede esperar al siguiente capítulo nos cargamos vamos a estos de primeras y ala ese va a tener una buena caída ala 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 tú y tú para abajo uy esa granada ha estallado cerca vale ahí queda otro y otro bueno ahora sí pasamos a lo importante los documentos que son 8 veamos al parecer pidieron más generadores para experimentos con el guardia de él ya sabéis primero unos mandos poliados y luego ya a por ella al parecer dijo mira sí que estamos duplicando de generadores usados pero oye la cosa va a tirar venga a verlo directamente así estará convencido vale parece que ya restringieron el acceso a los vehículos dice el personal de seguridad de las SS llevarán los vehículos a las áreas restringidas plan de ajuste a parecer cráneo estaba bastante satisfecho por lo de llevar mucho equipamiento al cepelín e instalarlo en poco tiempo y con pocas vidas perdidas o sea que algo bien hicieron ahora túneles claro seguramente esperaban que por ahí se puede acelerar las áreas claves del aeródromo y claro hay que tenerlas vigiladas ahora avión invisible vaya uno de esos stealth como veis ya habían completado la fase 1 la fase 2 intentaba conseguir invisibilidad absoluta durante unos instantes y la fase 3 era eso pero con más tiempo de invisibilidad misil del velo una cabeza explosiva convencional con energía del velo madre mía lo que podría haber sido eso arma de destrucción masiva no lo siguiente porque 314% a lo normal joder y tanto que lo supera vale entonces dice que tíos aquí todo el mundo en la alerta máxima que nadie se mueva vamos no puede entrar ni una mosca porque ahí arriba estamos trabajando y no quiero que nadie nos moleste y el último documento es que ahora como los cepilines de suministros van en mayor cantidad tienen prioridad en todo incluso en las unidades de combate así que le daban la prioridad absolutísima de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a abrirnos paso por el cepenín vamos a descubrir quien fue que le dijo a los nazis que veníamos hacia aquí y ya por fin vamos a entrar de una vez por todas en la dimensión del sol negro así que ya nos vemos en la próxima entrega